Mientras el sol te sumí y el esplendor de luna te aparecen al cielo de noche, mi amor para contigo nunca hay cambia. Ojalá de ato en unión gente termina. Mi amor, si verdad el reencarnación. Sabi yo, de atun maga alma ay conoce uno y otro, hindi el tiempo o distancia puede separar aca natun. Si junto contigo yo el bien alegre persona, mi vida hindi completo sino ay tú. Si hindi man kita para nauno y otro este tiempo de atun vida, tapromete yo algún día contigo yo busca y hindi yo larga. Mas quien paquilaya tú de lejos, cruza yo mar para man junto contigo. Espera tú comigo, mi amor. Espera yo contigo, mi amor. De tuyo amor, Leia. De tuyo amor, Leia. 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 Leia.